Buenas noches, mi nombre es Antonio Navarrete En este video voy a explicarles acerca del ejercicio C de ecuaciones homogéneas en el que es x menos y de x más x de y igual a 0 Primero es necesario verificar si son homogéneas si miramos tanto n como m tienen el mismo exponente Bueno, se puede decir que son homogéneas entonces podemos sustituir que sería la siguiente manera x menos y de x entonces es m x de y igual a 0 entonces es n Sustituimos en la ecuación original para poder tener todo en términos de x y poder agrupar y igual ux, u igual y sobre x de y igual u de x menos x de u entonces x menos ux de x más x u de x menos x de u igual a 0 agrupamos los términos comunes que quedarían así x de x menos 2 ux de x igual x al cuadrado de x igual x al cuadrado de u factorizamos la x con el fin de separar las variables entonces x menos x menos 2 ux de x igual x menos 2 u de x procedemos a procedemos a separar las x de las u para resolver por medio de integración x de x sobre x al cuadrado igual a 1 menos 2u sobre du. De x sobre x igual a du sobre 1 menos 2u. Resolvemos las integrales para proceder a resustituir de acuerdo con las condiciones iniciales. Integral de x sobre x igual a integral de du menos 2u. Entonces el logaritmo natural de x es 1 medio. Logaritmo natural es 1 menos 2u más c. Por tal motivo restituimos y esta es la respuesta final. Logaritmo natural de x es 1 medio y logaritmo natural de n es 1 menos 2u sobre x más c.